FESTIVAL PASEÑO Se viene el Festival Paseño, ¿cómo estás? Mascando coca para entrar en frecuencia, porque la altura tiene asignaciones donde te produce un shock así, feo, entonces mascás coca y te da como un ánimo. Dejar ser, atravesar la situación estando en uno, en el corazón, en el alma, estar en contacto, va a ser un partido distinto, no sé si difícil, fácil, no voy a ponerle ningún mote, pero sí es algo distinto. Vamos a vivir una experiencia distinta y nueva y hay que vivirla con la entrega, relajado, encomendándose también, pidiéndole a Pachamama que te proteja, que te dé fuerza. Es un evento muy importante y lo vamos a vivir jugando, como siempre.